Gracias, presidente. Señor Sevilla, efectivamente, el convenio-protocolo en las formas jurídicas es importante, sobre todo el compromiso de la firma, no tanto el nombre del documento. Y el compromiso de la firma fue el de tres Administraciones, en aquel momento gobernadas dos de ellas por el Partido Popular. En ese sentido, no, no es cierto que se haya trabajado en esa línea, usted lo sabe. Usted sabe que ha habido indecisiones, contradicciones, soluciones provisionales para la llegada de la AVE a la ciudad de Murcia. Y, por tanto, no, señor consejero. Estamos perdiendo el tiempo por esas indecisiones, casualmente, desde el momento en que ustedes entraron a gobernar en la nación, en donde esa apuesta, la apuesta que el anterior Gobierno se había hecho por el soterramiento, dejó de ser tal. Ahora, desde luego, con una movilización ciudadana que ha tenido mucho sentido, pacífica, exitosa, ustedes han vuelto a aquel momento. Lo que pasa es que hay dos años por medio. Seguimos, señor consejero, sin tener certeza ni seguridad de que los anuncios que se plantean desde Fomento sean una realidad en la región de Murcia. Y la valoración, por tanto, que le pido es si el Gobierno regional va a defender de verdad los intereses de la región de Murcia en esta materia. Y, definitivamente, nos dejamos de vaivenes, nos dejamos de hacer lo que nos digan en Madrid y planteamos soluciones juntos, que estamos todos, solamente falta la ministra de Fomento, para que el AVE llegue soterrado y no de otra forma a la ciudad de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. El señor consejero tiene la palabra.